La cancha de Boca fue testigo de toda la eliminatoria para el Mundial de Alemania 74. Allí jugaba la Argentina de local. El 7 de octubre del 73, la Argentina se enfrentaba a Paraguay en la bombonera. Y había triunfo para el equipo argentino por tres tantos contra uno. Dos goles de Rubén Ayala, el recordadísimo Ratón Ayala. Aquel de la famosa frase, en Europa no se consigue. Iba a cerrar el marcador que tenía en Luis Escobar, el delantero goleador de Paraguay. La Argentina iba a ganar 3 a 1, insistimos, con dos goles de Ayala y un gol de Carlos Guerini, el chupete Guerini. Y la Argentina iba a lograr el objetivo, mientras que Paraguay no iba a llegar a la Copa del Mundo. Cuando regresemos, más partidos, más recuerdos entre argentinos y paraguayos.